No sé dónde estoy, solo sé que estoy en todas partes No sé a dónde voy, mi corriente cambia cada instante No, no me faltes nunca y antes que muera Que se guía el corazón, nada y rompe tu silencio Eres tú, soy yo, agua como el resto de la gente Agua en mi canción, para que no suene indiferente Todos somos gotas de lluvia Del agua de un río que busca su mar Una sola ciudad, un destino, luz en la oscuridad Mil voces que cantan por un mismo camino Y que corran por el mundo el agua del río Marcado dentro de las jornadas Ghechotic Mundura Mundutik Ghechora Que organiza el Ayuntamiento de Ghecho Este año habéis participado en más de 700 alumnos y alumnas De 13 centros escolares diferentes Ongi etorri denoi urte bat gehiago zabaldu mundura aurata hierrera Zeina, Ghechoko Ularetxeak antonatzen duen Ghechotic Mundura Mundutik Ghechoa jardunadien barnean aurkitzen de Edizio honetan, inoiz baino jende gehiago parte hartu duzute Ikastetxek esan haidu Amairu ikastetxe izan zarete parte hartu duzutena Zazpiron ikastle baino gehiago lekin Ongi etorri Ikastetxe zuet zarete hemen zaudetenak Eta zehazki lau ikastetxe Alde batetik, Madre del Divino Pastor ikastetxea El Colegio de la Reñasubi Sanin Azizikastetxea Ileikastola a Zubilleta Ahora, el Colegio de la Divino Pastor va a subir al escenario Y nos van a enseñar unos experimentos con agua que ha realizado Chalo, pero va Egunon, Madre del Divino ikastetxetik etorxe Etorxe engara un experimento a oquesteko Vamos a presentar una depuradora que limpia el agua pero no la deja potable Bebe de mi, bebe de ti, oh, si siente como empieza a refrescarte Y que siéntelo, agua y música por todas partes Solo puedo dar las gracias por tenerte No me importa donde suene, sigue la corriente El agua de un río que busca sumar Una sola ciudad con destino Luce en la oscuridad Hola a todos, da gusto veros Vengo a agradecer a Sabalqueta y a los centros que habéis colaborado en este proyecto Pero fundamentalmente a todos vosotros, que seguro que habéis aprendido mucho Que os habéis dado cuenta de la importancia que tiene el agua Y de la poca agua que tienen en otros pueblos Cuidadla, acordaros cuando abráis el grifo de que no tiene que desperdiciarse Y acordaros de los niños que tienen más necesidades que vosotros Disfrutad de lo que tenéis Bueno, un abrazo y soriona También dos palabritas nada más Para añadir a lo que ha dicho Begoña Que yo quería agradecer y quería pediros a todas y a todos Que demos un aplauso muy especial a otras personas que están aquí Pero que no han sido mencionadas Que son los profesores y las profesoras que os han acompañado Un aplauso también Son gente, ya lo sabéis Que piensa muy especialmente en vosotras y vosotros En cómo enseñaros un montón de cosas No es una cuestión fácil Es un trabajo importante Y son los que han ayudado también a que hayáis podido desarrollar en el aula Las actividades del proyecto Pues nada, a ellos muchas gracias Y a vosotros también por vuestra participación Y ha llegado ahora el momento de la entrega de los diplomas A los colegios que este año habéis participado en el Zabaldo Mundura Agua Por vuestra labor de educación y sensibilización En el consumo razonable del agua Vicente, que se ha quedado en Moxua Oran el diploma en el entregar a la en el momento de ir Reid Shi Gran Está diploma entréba tú coisa ayer Zabaldo Mundura, una taller am Fartearte un zute en y que te cebo Zergati, gizan ere, sensibilizazio eta eskuntzan, uraren zaintzan eta kontsumo ardu gatzuan, elindako lan agati. Begoña, bazeren terega del Diploma del Kolegio Madre del Divino Pastor. Zergati, gizan ere, eta eskuntzan eta atzuntzen, uraren zaintzan, uraren zaintzan, uraren zaintzun, uraren zaintzan, uraren zaintzan, uraren zaintzan, uraren zaintzan. Silencio Silencio Eres tu, zei, yo Agua como el resto de la gente El agua en mi Canción Para que nseenan Infernent Todos Sotas De lluvia El agua de un rio Que buscas un mar Una sola ciudad Un destino En la Arcanix, tu milagra y gasta txar. Bueno, y ahora para finalizar, simplemente darnos las gracias a todos por venir y participar un año más en el Sabado Mundura Agua. No solo dar unas gracias a vosotros, sino a los más de 700 alumnos y alumnas que habéis participado este año y a los 13 centros escolares que habéis estado. Muchas gracias. Vicente, que es andu en modura, ma, eskerrakeman denoi emeneo gotea dati, urte bat giago, eta gogoratuta eskerrakeman ebaita parte hartu guter, baina emeneo handi izan ez diren beste ikastetxei, azkenik, amairu ikastetxei izan diren aparte hartu guter, eta azkire hori ikasbe baina gehiago, así que mi esker denoi, eta zorionak, zorionak, eta muerion. Mil bases que cantan, por un mismo camino, y que corran por el mundo el agua delivio, como un río de paz, el agua de un río que busca sumar, una sola tierra con destino, luz de la oscuridad. Mil bases que cantan, por un mismo camino, y que corran por el mundo el agua delivio, como un río de paz, como un río de paz, como un río de... Zene, heredemi bebedeo, como un río de... Zene... 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 Gracias por ver el video